Realizan con éxito el primer zumbaton rosa contra el cáncer de mama en Bolivia Muere al menos una persona cada día por esta enfermedad Diversas instituciones públicas y privadas se unieron en una feria de salud para promover hábitos saludables y la detección temprana La Secretaría Municipal de Salud de La Paz, el Centro de Enfermedades Neoplásicas Oncovida y Sedimagen Organizaron con éxito el primer zumbaton rosa contra el cáncer de mama Que se realizó este domingo en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario, Monobloc de la UMSA Durante la actividad, muchas personas vestidas con ropa deportiva de color rosado y blanco practicaron diferentes rutinas de baile y ejercicios Siguiendo las medidas de bioseguridad pertinentes El zumbaton rosa tuvo como objetivo promover hábitos saludables en la población Con ejercicios y una dieta nutritiva, los cuales ayudan a disminuir el riesgo de contraer diferentes enfermedades críticas como el cáncer de mama Además de esta actividad, se realizó la feria de salud denominada Cómo prevenir el cáncer de mama Cuidando mi salud y el medio ambiente En la que se socializó métodos de detección y diagnóstico temprano y concientización sobre el cuidado del medio ambiente Oncovida organiza ferias de salud y campañas de detección temprana de cáncer desde hace 15 años Generando alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas De acuerdo al Ministerio de Salud, al menos una persona muere cada día por cáncer de mama Generando un vacío y dolor en las familias Esta campaña y otras que se realizaron en octubre Han sido una gran oportunidad para visibilizar la lucha contra la enfermedad en la agenda pública y en la vida diaria de cada persona